BATRAIDER BATRAIDER buen pick out muy buen pick con chasmare esta es tu dota ganó su punch de ano y su morfing de ano una ronda de minuto 2 no de varero ya me tendría agro que fue lo mataron a Ana le hizo buen daño la DUSA la DUSA no ese solo con chasmare se llevó el kilo por que los support hacen eso no entiendo pregúntale a Jericho que cosa el fear es muy importante para el core osea cuando cuando no esta tan regalado el kill como ahorita el kill te va regalado osea me lo llevo nomas pero si el kill esta regalado si no matas a nada por mi mata a esa tarada de mierda con cualquier burro mato en linea tu eres un burro carroña encima por mi ganas linea si mi no vale eso es caca intenta hacer lo tanto que pueda hacer damage que pueda matar a la vez si 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 comio tango no salvo creo que no por eso es que ni siquiera lo intento para no gastar los tanguitos si 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 lo si 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 ¿Es Whedon Strong o no? Sí, ya está muerto, ¿no? Ya le cae la barrida, ya. La barrida está maxeada. Quiero que sepas que Topson no le ha maxeado a la tercera. Le ha dado simplemente dos puntos. Ya ha maxeado primera. Sí, así lo jugó también el otro anterior. ¿Quién jugó Morphine? Vimos un Morphine, ¿no? Sí, sí, Ana, Ana. Pero Ana no lo jugó así o así. Con tercera. Maxeó primera. Ah, chucha. Sí, sí, Maxeó en primera. ¡Lesh, bebé! ¡Hace Lesh! Me sacaron Lesh en contra, concha a su madre. ¡Lesh! ¡Era Lesh, bebé! ¡Era Lesh! ¡Qué tiny, qué doy! ¿Tainy medio? Sí, contra Lesh y puta. Tenía nada. Dije, algo me estoy olvidando. ¿El Ember o un mero más? Sí, lechera. ¡Mario Cucu ya! Puta, Navi, parece que se lleva este Dota, ¿eh? ¡Vamos, Navi! ¡Está alive! Sí, parece que se lleva este Dota, muchachos. ¡Uy, uy, uy, ¿eh? Sí, o sea, yo, ¿por qué, por qué yo siento que No One tiene un muy buen juego, pero veo su network y no es tan, no es tanto como yo pensaba? Eso me pasa en todas las partidas, ¿por qué? Es porque gana su línea, creo, pero luego de la fase de líneas yo creo que como que se mueve demasiado, ya. ¿Está pero picante? A ver. Está pero picante. ¿Ya sabe lo manser? Está muerta. Uy. No puede morir, no puede morir, no puede morir, no puede morir, no puede morir. Está muriendo mucho, mucho se está muriendo. Esa BKB se va a demorar, ¿eh? Uy. 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 ¡Buenaaaa! 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 Es Jerico, ¿no? Aquí en la oficina Jerico, a Na'vi, ¿no? No quiero ser salado, porque está muy difícil para los equipos sudamericanos, muchachos. Van a ir, están todos en lower y, puta, los equipos que están acá, son muy fuertes, vamos a comparación. Ya murió Ana. O sea, hay mucha diferencia de nivel, y eso se ha visto en toda esta fase de grupo, vamos. Se ponen al Tóscar también. Así que, Ana no se vea como si va a sobrevivir esto de todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dos super por un carrito, sí, top son tajando muy bien, ¿no? No hay problema, no hay problema. Es hora de ir. Sí. Se está moviendo para juntar a su equipo, listo para tomar las luchas. Pero el smol de Na'vi, ¿no? Sí lo queman al Putsch, creo, en el lazo. A ver. Y Venza con la tumba. ¿El lazo? No hay mana para el lazo, weón. No tiene mana. Yo creo que no hay mana para el lazo. Eres picante. Eres chistosote. Eres chistosote. Se va a hacer Linkens, weón, la nada. He dicho, yo no voy a ver el puto video hasta que acaben las partidas. No puedo ver otra cosa, weón. ¿Qué reacciona el video de la beba jugando GTA, weón? Oye, esa huevada debe estar mal. No, está sacando Linken. Ahí ha marcado Linken, la nada. ¿Por qué? Supongo que va a ser Skadi, ¿no? No está comprando. O sea, queda en el anillo y en el ultimate orb. Está difuosa, Lera. Con difuisa alcachaba, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Asegura a matar al... Canta y con ulti de D-Raptor, pey mano. ¿Qué fue? ¿Verdad, no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Ya, quemara el pollo, quemara el pollo, muere, el pollo sí, muere, el pollo sí, muere, el pollo sí, muere, el pollo sí, muere. El cló chapó a dos, mira ahí, al otro lado. Se ha morido la nada, muerda, muerda. Qué mierda, feo. ¿Ha visto los sites en la nada? Ya fue, hombre. Yo, lazo. No metió lazo, weón. Ya fue, ah. Llévate mi planta, hermano. No metió lazo, no. No, ya fue, ya. Sí, llévate mi planta, hermano. Qué basura, weón. ¿Cómo puede jugar así? Sí. Ese HC es muy malo, weón. Mira su HC. Sí. ¿Viste cómo estaban echando? Oye, qué locazo, weón. ¿Qué es esa wevada? No puedo aceptar esto. Oye, Sean es muy caca, weón. ¿Qué es esto? ¡Gente! Esto es un heraldo. Mira. ¿Qué es esa arma a la nada ahora? ¿En torneo? ¿Internacional? Qué repilante, hombre. ¿Qué está pasando con el Dota, ah? Está sacando más que el premio ese tarado solo. Ah, se están sacando terrible más que el premio. Ahora se mete el láser. Se muere, se muere, se muere. ¿Se muere Topso? Tiene a Ace. Se muere dos veces. Dos veces no mueren, dos veces no mueren. Se muere dos veces, no llega la gente, ah, y ahora. No mueren. Es que la nada, ¿qué tiene, mano? No tiene ni... O sea, no tiene ni... Mira, ni Orkis, no tiene ni... ¿Quién sal? Ni... Ni siquiera... Tiene su Linken, que su Linken es muy basura acá, ah. Pero ni siquiera lo tiene, weón. Qué olera, bro. O eso está para pararse y meterle un terrible lapazo, weón. ¿Qué hace? ¿Qué hace si se está armando así el carry? Oye... Ah, sumare. Ah, si yo si pauseo causa y le meto terrible cachetada. Sí. Oye, ¿qué le costaba sacarse de Manta Diffusal? Tarrasque, Manta Diffusal. O Manta Scaddy, por último. Lo que chucha sea, weón. Momentos. Manta, intento. Ni siquiera Linken. Intento de Linken. Apenas los de arriba. Puta madre, weón. Qué asco, weón. Qué asco, weón. Apenas el Double Loltzorb ahora también. Pueden dispejar el Sticking Napalm todo el tiempo. Así que... Fácil Temples sí les puede ganar, ah. Con Standing y todo. ¿Con ese Hard Carry? ¿O estoy hablando huevadas? ¿O estoy hablando huevadas? Miente que sí. No, estoy hablando huevadas. Porque no van y... No van y el offlane el carryan. Sí, sí. Mano, ese Beto no puede jugar tan horrible. No aguanta, no se tiene atraso. Yo creo que están sacando más que el premio, Causa. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que están sacando más que el premio. Qué asco. Es que ahí está solo, weón. Ese hombre solo está muy sumergido en esa vida, weón. Sí, bro. O sea, es como que... Puta. Qué asco, concha su madre, weón. Estamos en 2022 y siguen haciendo esa huevada, weón. A ver. O si tú fueras el dueño de Navi y ves que tus jugadores están jugando así, ¿tú qué haces, he dicho? Es culinante cada uno. Hay cosas que... Solo la violencia puede arreglar, weón. Yo no veo otra solución, weón. Lo peor, tú eres el dueño de una organización, pagas con tu plata, les pagas a cinco huevones, ya, y ellos caletas en su payasada. Ahí muere, ahí muere, ahí muere. No lo puede morder, a ver, ahí te linken, ahí te linken. Ahí te linken, bebé, caeré mal hablado. No, me joderé. Con tu concha su madre. Brother, no puede ser, weón. Ah, subió solamente... El linken, bebé. Solamente imagínate el dueño de Navi viendo la partida ahorita y viendo esa jugada, weón. Madre, no estás jugando nada ahorita. Madre, no estás jugando nada, peorito. Es madera, creo. Dónde los clics Dónde los no one también se ha rayado Para jugar así Él es el mejor Dota Porque él está contentando a todo el mundo Se ha recuperado Yo que me estaba cagando Risa Siempre estuve ahí Siempre estuve ahí Uy, no, todos son Sí, el problema para el novio es que no hemos podido sentirse un gran impacto Cuñetazo, Hulk No, no, igual lo van a seguir El malcriado, ¿no? El EKB está caído Están cagando por el white man ¿Ves a Cucu? Están tan malcriados No, 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 no Más que el premio ese man, ¿no? Está guay sacando más que el premio Oye, qué mierda se ha convertido Dota, huevón ¿Por qué, ah? Oh, man, está sacando más que el premio esa guada Esa guada es recontra Oye, a vuelta morir, oh Esa jugada si ha sido bien pendeja ¿Has visto cómo se quedó? Ya cántalo nomás tío pollo Ya despídete nomás Yo me he pedido este rato Nadie puede ganar huevón La naga está jugando mejor Se ha recuperado Sí, de la nada No, pero el pucha ahí se lo cancha todo Nada con Lincens ¿Y eso no es lo peor? ¿Lincens después de la manta? ¿Por qué Lincens? No es así por la mordida Chúpame el pie, mano Por la copia del morfín ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Vendió todo, vendió todo de nuevo No, ya despídete No, no llegó Oh, vendió todo para tener ese scepter Pero por las huevas, ¿no? Aguantaron Cuenta Seedin Strong running away Topsin Wayforming, chasing after him Should be able to clean Lo pide de mi mano Esa naga, güey Es una caca esa naga, loco Esta valla escapa de mis manos Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Oh, perdón El carrero es algo grande Dicido carrera no, güey Oh, lo trajeron Oh, si gana ¡Escupe! Si gana Y si la gana No lo quiere soltar, hermano Ya se murió Topsin Se muere otra vez, ¿eh? Lo pueden matar De la risa De la risa, P, obviamente De la risa Pero creo que debería respetar la risa O el chino risa lo conseguí, la engañaban ¿Qué cosa? El chino risa ¿Qué tiene? Lo conseguí, la engañaban Pero No tienen que terminarlo Yo pensaba Oh, no tienen que snowball Esa es su oportunidad Pero al de repente El chino risa Está ahí Y él está salvando a todos Sí, es el top top ¡Ay, no, no! ¡Qué! Sí, bien, aquí vamos No tengo extraño. A ver, loco, ese solo es... No, solo es... Muy sospechoso. Ah, solo es chula mierda, weón. ¿Qué ha pasado con todo? ¿Tenía seis? Tenía seis, weón. ¿Qué mierda tiene solo en la cabeza, mano? Mano, acá es donde le metes todo a Tempest porque sabes que va a ser números, hijo de puta, man. Y, mano, lo cantó bien. Qué asco. No, no creo, bro. Yo te apuesto que ellos han hecho esto a propósito y van a jugar contra Tempest, en serio. Ahí sí van a... Claro, porque no... Claro, pues, porque... Qué pendejos, ¿ah? Puta, qué chitos... Qué chitos.